Mi novia Mi novia Mi novia Mi novia Mi novia Presente por delante, presente por delante Te dije que yo soy Roberto Gómez Y la generación yo lo voy a echar con a mí, para ti Y me voy, pero vuelvo Mi novia tiene una casa que le dejo a su mamá Mi novia tiene una casa que le dejo a su mamá Que tiene dos callejones, uno alante y otro atrás Que tiene dos callejones, uno alante y otro atrás Hay un chiquito y un grande, uno grande y otro estrello Hay un chiquito y un grande, uno grande y otro estrello Pero el grande mete el carro Pero el grande mete el carro La puerta de la marquesina tiene dos combinación La puerta de la marquesina tiene dos combinación Tiene arriba dos botones y abriendo dos callejón Tiene arriba dos botones y abriendo dos callejón Mi novia vive contenta con la herencia de su mamá Mi novia vive contenta con la herencia de su mamá Un presente por delante Un presente por delante Presente por delante Presente por delante